Bueno, mi nombre es Daniela Muchey, estoy en segundo año de hoy día, voy a compartir con ustedes la canción muy fresca y quería dedicarse a aquellas personas que piensan que quizás no se escuchan o no están con ellos y quería dedicarles este versículo que está en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y 22, y dice, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alucinarlos, a fin de que atuviese de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día ni de noche la columna de fuego. Y este versículo que reconoció que está en Isaías 41.10 que dice, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te arrogaré, siempre te sustentaré con la letra de justicia. Amén. 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 Si estás conmigo, puedo acariciar nuestra voz. Cuando te decís, siempre estás en una empresa que me cubrirá. Cuando te decís, siempre estás en una empresa que me cubrirá. Cuando te decís, siempre estás en una empresa que me cubrirá. Cuando te decís, siempre estás en una empresa que me cubrirá. Cuando te decís, siempre estás en una empresa que me cubrirá.